Hola, bienvenidos a IGN Estreno. Repasamos todo lo que llega a las carteleras de los cines españoles de este fin de semana y tenemos a nuestro experto, Alberto Quintanilla. Alberto, ¿qué tal? Hola, muy bien, Gustavo. Tenemos una película que nos gusta en IGN y que hemos sacado ya muchas cositas, que es la tercera parte del Corredor del Labrinto, que se llama La Cura Mortal, creo. La Cura Mortal, efectivamente. Bueno, esto es una saga que ya por todos es conocida, la saga distópica adolescente de moda. Pasada en unos libros. Para los que recuerden un poco los Juegos del Hambre o incluso la saga Divergente, el Corredor del Labrinto consigue cerrar bastantes cosas bastante bien. Esta es la tercera entrega, como tú dices, todo viene del año 2014, que se publicó, salió la primera película en cines, que es el Corredor del Labrinto, era bastante interesante. Los personajes Tomás, Teresa, Mino, etc., pues tenían que huir de una especie de laberinto y tal. Se creaba ahí una especie de grupo. Y la segunda parte, que era la que vimos el año pasado y estuvimos en Londres con los protagonistas, en la web tenéis las entrevistas para echar un vistazo, se llamaba Las Pruebas. Tenía parecido el diálogo, el guión, era todo muy en contexto similar, pero se trasladaba al desierto. Y bueno, teníamos personajes como Aidan Gillen, que es el meñique de Juego de Tronos. Teníamos a Patricia Clarkson. Y bueno, pues en realidad es una película que no va a sorprender a los que ya la conocen, porque este es el cierre de la trilogía. Es un cierre digno, es un cierre correcto, es un cierre que dura dos horas y veinte o algo así la película, es un poco larga, pero sí es verdad que tiene escenas de acción bastante elocuentes. De hecho, esta película se retrasó porque sufrió el protagonista, Dylan O'Brien, que hace de Tomás, el líder del grupo, sufrió un accidente durante el rodaje. Se fastidió bastantes huesos y tuvo que posponer, digamos, toda la productora del rodaje durante unos meses y se ha estrenado por eso en 2018. Estaba previsto para el año pasado. Entonces, bueno, pues es una película que tiene bastantes momentos de acción. Yo destacaría algunos secundarios curiosos, como Will Poulter, que me parece bastante interesante este chaval, que además protagonizó un gran papel en la peli Detroit, de la que hemos hablado hace tiempo. Y bueno, en realidad, ya te digo, hay cuatro o cinco secuencias muy buenas. El principio en el desierto está muy bien. Hay una parte, tienen que llegar a descubrir una cura mortal, por eso el título, de un virus que va matando gente. Y bueno, pues hay algunos que son elegidos y no son afectados. Y bueno, también tiene una ira Walking Dead, alguna secuencia. De hecho, al que le guste un poco la serie lo dejo ahí, porque no salen mucho, pero sí que hay una especie de zombies ahí que tienen esa gracia. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Y qué tal cierra la trilogía? Pues cierra bien, con un tema un poco dramático en general, pero sobre todo cierra bien para que digas, va a continuar, va a continuar. En principio está bastante bien cerrado para que todo quede, digamos, adaptado a la tercera novela, que es de lo que se trataba. Bueno, pues esta propuesta para cerrar la saga de distópica adolescente del Corredor del Laberinto. Sí. Y creo que tenemos una de acción. Liam Neeson como protagonista. Sabes que Liam Neeson nos gusta bastante. Tenemos un reportaje también ahí con todas las pelis que ha hecho antes de ser héroe de acción, pero es un hombre con 65 años para el 66 que sigue haciendo pelis ahí un poco cañeras. Y bueno, pues esta es una película, El pasajero de commuter, en inglés. Es la cuarta colaboración que tienen Liam Neeson y Jaume Coletzerra, que es un director español afincado en Los Ángeles hace 20 años o así. Y bueno, pues ya han trabajado juntos en Sin Identidad en el año 2011. Trabajaron en 2014 en Non Stop Sin Escalas. En 2015, bueno, en realidad, por resumir, todas las películas que han hecho juntos tienen un aire muy similar. Liam Neeson es el héroe de acción con, ya te digo, con una edad madura donde tiene que salvar a un montón de gente de forma un poco inverosímil e inexplicable. Y aquí nos trasladamos en El pasajero de commuter a lo mismo pero en un tren. Este hombre es un ex policía que sufre un tema personal con su familia, etcétera. Y de repente, cuando llega al trabajo, pues tiene una mala noticia, le despiden. Y a partir de todo esto la sinopsis. Y a partir de aquí vuelve en tren y ocurre una serie de acontecimientos que, bueno, pues lo obligan a meterse en una especie de lío de acción donde hay que descubrir. El espectador va todo el rato en tensión intentando saber qué va a pasar a continuación. Y bueno, también importantes secundarios. Patrick Wilson, ya viejo conocido. También Vera Farmiga, que para mi gusto está un poco desaprovechada porque es muy buena actriz y aquí sale poquito. Y Sam Neill, que conocíamos de Parque Jurásico, por ejemplo. Entonces, bueno, hay personajes secundarios curiosos. Está incluso Clara Lago, lo que pasa que su papel tampoco tiene mucha fuerza porque, bueno, es un pasajero más del tren. Entonces, Liam Neeson, pues hay escenas por supuesto. Yama Colette Serra, Liam Neeson ya se conocen bien. Y recuerda bastante a Non Stop, porque Non Stop, la película que hicieron juntos en 2014, todos se desarrollaban en un avión y aquí casi todos se desarrollan en un tren. Entonces, cambian de escenario, pero más o menos la trama no es que sea igual, pero sigue siendo un poco extraña, en verosímil y recuerda mucho. Entonces, hay gente que a lo mejor las confunde porque dice, es que me suena todo esto ya visto. Si ya conoces un poco la trayectoria de los dos, te va a sonar repetido, pero sobre todo tiene una cosa fiable y es que es efectiva. Es decir, todo lo que tiene que ver con la acción te la puedes creer y llega un momento en que, aunque es verdad que los personajes pues tampoco están todos muy cuidados, pues con Liam Neeson ya te vale para que todo se salve, porque el hombre pues cumple. Y ya te digo que es la cuarta peli entre ellos. Parece que no va a haber más a priori porque van a cambiar un poco de aires. Y bueno, pues para los que nos gustan, Liam Neeson, pues sigue estando ahí al pie del cañón. Ya están ahí con 65 tacos, pero bueno. Y ahora tenemos un par de propuestas y una de ellas me tienes que hablar ya porque suena ahí para los Oscars. Bueno, no es que suene, que ya están las nominaciones. Hay que hablar de dos películas clave. Una es Call Me By Your Name, que va a estar en todas las ginielas en muchos sitios porque el chaval protagonista, Timothy Chamalet, ha sido nominado a Mejor Actor. Un chaval súper joven que hace un papelón. Esta película, Call Me By Your Name, está dirigida por Luca Guadañino. Os lo cuento así rápidamente, porque este hombre hizo una película muy buena en 2015, que era Cegados por el sol, que tenía Ralph Fiennes, a Tilda Swinton y venía de un remake de la piscina de los años 60. Y en realidad, Call Me By Your Name habla de una historia de amor en el norte de Italia, con una fotografía en un entorno veraniego y súper rural, pero muy, muy atractivo, con secundarios de lujo, como Michael Stuhlbar, que hace papelón también. Y toda la película está tan cuidada que es peli casi de Oscar ya de por sí. Pero es que la historia que trata, que es una historia de amor entre un chico jovencito, que es, lo que te digo, Timothy Chalamet, que ha sido nominado al Oscar, incluso con Daniel De Luis, y bueno, no sé si se lo quitará o no, pero también está, por supuesto, Gary Oldman, que es el máximo favorito, no lo vamos a engañar. Pero el chaval lo hace espectacular y se enamora de un hombre un poco más maduro, que es Armie Hammer, un actor viejo conocido que ya hemos visto en un montón de sitios, como en Operación Uncle, que llegamos a entrevistarle en Londres, si te acuerdas, en Mine, que hacía de protagonista absoluto, y es un hombre que ha cambiado mucho de registro, y aquí hace un papel buenísimo, porque hace de un hombre que está estudiando, esta película está ambientada a los años 80, el guión, por cierto, es importante de saberlo, es de James Ivory, el que hizo el director de Una habitación con vistas, por ejemplo, entonces recuerda todo ese aire de literatura, de Cuidado por la naturaleza, la fotografía de Luca Guadagnino está genial, y bueno, pues es una historia de amor que además te la crees, porque es una historia veraniega, pero con bastante pozo y un trasfondo que al final te hace querértela. Entonces yo la recomiendo, sí o sí, para que le guste el mundo así un poco cinéfilo más de autor, Call Me By Your Name es vuestra película, sí o sí. Seguro. Y por último y rápidamente, tienes que hablar de la película rusa, que ha nominado al Oscar. Categoría extranjera, siempre hay 4 o 5 perlitas, esta es una de ellas, se llama Sin Amor, Loveless, es una película que distribuye Golem a nivel circuito comercial más pequeñito, pero es una película rusa que dirige Andrei Zygansiev, que este hombre hizo grandes películas como Elena y sobre todo Leviatán, que esa sí que la recomiendo sí o sí, y en este caso Sin Amor habla de una película con una pareja que tiene un problema muy personal porque se quieren divorciar, no se soportan, pero tienen un hijo en común al que no prestan atención. Entonces toda la película te va dando el punto de vista de los dos personajes dejando al niño un poco de lado, pero ocurre un drama, que esto es la sinopsis, que es que el niño desaparece y no sabe, entonces claro, aunque ellos no se traguen, pues tienen que hacer todo el esfuerzo posible por encontrarlo y es que más que buscar el misterio de qué pasa con el niño, lo que importa es todo lo que va pasando y cómo ellos dos, digamos, van metiéndose en ese tema personal, esa sensibilidad. Entonces es una película bastante buena, que no será sencilla si no te gusta este tipo de cine, por supuesto, pero vamos, yo la recomiendo sí o sí, se llama Sin Amor. Sin Amor, que es la nominada a mejor película de lengua extranjera por Rusia, en este caso. Bueno, pues nos acercamos irreversiblemente a los Oscars. Mucha variedad, como siempre. Sí, sí, mucha variedad. Y bueno, estamos terminando el mes de marzo con unos estrenos interesantes y a la semana que viene, que será el primer fin de semana en febrero, hablaremos de más estrenos interesantes. Muchas gracias, Alberto. A ti, como siempre. Y dentro de siete días, como decimos, aquí estaremos, al pie del cañón, en Higene Estrenos. Y en Higene Estrenos.